En Puebla, la corrupción no se perdona. El gobierno del estado combate desde tres frentes, con tensión diaria para evitar que las acciones de los servidores públicos se desvíen y sus integrantes se corrompan. El fortalecimiento de las instituciones con leyes y procedimientos justos y sanciona a los corruptos. Hoy se actúa con honestidad. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.